En el marco de la Semana del Turismo Rural en el Caribe Mexicano se realizó el panel denominado El Turismo Rural, clave para la diversificación y reactivación económica, en donde la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, Linda Zaday, aseguró que se debe fortalecer el marco normativo para generar bases y sustento que den solidez al turismo en las comunidades rurales. Pues desde el Congreso del Estado y a través de la Comisión tan importante como es la de Desarrollo Rural y Pesquero, hemos estado trabajando precisamente en enfocar todos los esfuerzos para lograr encontrar estas alianzas necesarias para establecer un marco normativo que genere mayores oportunidades a todos los que hoy han decidido involucrarse en esta actividad tan importante como lo mencionaba el maestro. Es una actividad que se está generando hace 20 años, pero por alguna razón, también porque tenemos un marco jurídico a nivel nacional como es la Ley General de Turismo, que le ha hecho falta también centrar, definir, organizarnos. Aquí al Estado también tenemos una ley estatal que si bien define estas acciones que podemos realizar como parte de una alternativa de turismo, sí necesitamos fortalecer la coordinación. Asimismo, se dio a conocer que la misión de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo es formar profesionistas en turismo alternativo con conocimiento para planificar, operar, gestionar y evaluar proyectos de ecoturismo, turismo de aventura y rural, ya que parte importante de ese modelo educativo es revalorizar el conocimiento de la cultura y lengua maya. Nuestra misión muy relacionada con este tema del turismo rural es formar profesionistas como licenciados en turismo alternativo. Ellos aprenden a planificar, a operar, a gestionar y evaluar proyectos de ecoturismo, de turismo de aventura y de turismo rural. Algo también muy importante de este modelo educativo intercultural es que se revitaliza, se conoce a profundidad y se revaloriza también el conocimiento de la lengua y la cultura maya. Entonces pienso que esto es muy fundamental en nuestro Estado. Se afirmó que Sian Khan en el mercado es el principal destino ecoturístico porque las comunidades se han interesado por el sector y desde hace años se han generado beneficios directos y existe una gran vinculación. En el mercado turístico, me atrevería a decir que Sian Khan es ahora el principal destino ecoturístico en el sur de México posiblemente. Y pues dio pie a que todas las comunidades de la zona, Puntalen, Monterrero, Mujil, se interesaran en el turismo y actualmente desde hace ya muchos años, casi 16 años, el turismo en Sian Khan está 100% en manos de la gente local y realmente está generando beneficios directos a las comunidades y una vinculación de las comunidades con la conservación de esa área protegida. Por último, se mencionó que desde el Congreso se está definiendo la ampliación de foros para tener herramientas jurídicas e incluirlas en el desarrollo responsable del turismo rural. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.